Gracias, gracias a la vida, gracias a la vida que me ha dado, la vida es un carnaval señores, no hay que sufrir, no hay que llorar, hay que vivirla y seguir gozando porque no lo sabe, cuando llega la pela y se lo lleva. Gracias, gracias, gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuántas de dónde viene, me rizo Con la vida, mira, mira, mira que la voz en el momento Yo me conocí, yo te escribí, me rizo Yo me rizo, yo me rizo Yo me rizo, yo me rizo Y para nada, yo me rizo Tú me rizo, yo me rizo Yo me rizo, yo me rizo Lo va tumba Yo me rizo, yo me rizo Yo me rizo Yo me rizo Yo me rizo